Ay carajo Esto si que duele carajo Cuanto se cuesta Cuesta mero un poquito de maní siquiera para... Cuanto cuesta carajo, ojalá a aquellas malditas que saben venir por aquí a comerse el maní No encuentro una desgraciada Otra vez me encontré fue más de como cinco bien metidas aquí en el maní carajo Ay 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 este es el último Dios mío bendito Esto si que está carajo Malditas ardillas la vez pasada fue pucho, casi me he pintado se miran comido Gracias que no dejan más que este país tierno Y ha hecho para hacer una chicha de maní bendita pues eso es como como jarabe, salta vitamina ¡Cardillas malditas! ¡Malditas! ¡Eh! ¿Quién va por ahí? ¡Malditas! ¿Cómo dicen? ¡Malditas! Bueno, bueno hijitas adiós, vengan, vengan un ratito me desocian poquitico ¡Ay! ¡Malditas! ¡Malditas! ¡Hola! ¡Hola, paizanita! ¿Cómo están, mihiches? ¿Cómo así por acá? Venimos a que nos regales un poquito de maní ¡Ay, bonitas, m hija! ¡Claro, mi hijita! Tome, niñita. Ya. ¿No quieres otra más? Sí, regálenos, por favor. A ver, ya les voy a dar unita a cada uno. Vienes que están calisísimas, hermaní. Y esto sí me cuesta mucho plata. Qué tan bonita, ay, todo donosa. Hasta muchachas, ya estás grandotota, mija. Voy también, ay, va a ser hija de la Ruperta, ¿no es cierto? Tan bonitas que están mis guaguas, benditos, sonrientes, alegres. Esa es la belleza de las guaguas que están alegres, contentos. Ya les voy a dar manisitos bonitos, mis hijitos. Ya les voy a dar... Vendránme a visitar de vez en cuando, mi hijo, ¿sí? Ya, ya le vinimos a visitar. ¿Y cómo están esos del coronavirus por su casa? Ay, ay, más o menos, pues ya hay que estar en la casa cerrada. ¿Ah, sí? Sí, solo vinimos a pedir un poquito de mandí para que nos regale, ya nada que comer. Ay, oiga, si está la situación bien dura, mi hijita. Casi que no hay trabajo. ¿Sus papás si trabajan o no? No, ahí, por ahí le dieron trabajo. Antes no trabajaba. Ay, bendito, bendito mi Dios. Si que ha conseguido trabajito, diga. Sí. Si. Y otra vez que se bajaron un rato para allá, donde ustedes se dejaron una raza de mediquineo, pero no estaban ahí ustedes. Oiga, y todos son hijos de don Manuelito, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero son más, creo, ¿no es cierto? Sí, hay una casa y más. Ahora, ¿cómo, cómo? Este es un conversemos un rato aquí. Bendito, mi Dios. Es manisito. Oiga, ¿usted si les gusta la checha mané? Sí. Es riquísimo. Oiga, si hace esto, mi hijita, le dije a tu mamacita que yo les voy a mandar manisito para que les salga con una hojita de naranja agra y les ponga dulce, ¿no? Ya. Pues, mi hijita, tú eres más, más maltonguita que los muchachos para que el resto de mamá y les digas que les haga un buen checha maní, cosa para que sean fuertes. Sí. Oiga, y por ahí dicen que ha muerto ya otra persona con el coronavirus, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y aquí es que está fuertisésimo ese animal. Sí. Y ustedes no estarán saliendo mucho a la calle. No, solo venimos a traer esto para que nos vale, porque ya no hay nada, te come. Hay que comer eso para... Oiga, ¿y la gente ya tiene que volverse al campo, vuelta a trabajar para comer? Sí. Sí, como ya en la ciudad ya no, ya la gente no tiene nada de trabajo, no tienen plata, nada. Ya, mi hijita, Dios me los bendiga bonitos, mis guajas, todas las noches. Y como me quieren a mí bonitos, ¿no es cierto? Sí. Bonitos, por eso a mí los quieren, ya, ya, mi hijita, Dios los bendiga. Vayan, vayan, papacitos, ya otro día les voy a ver, ¿no? Sí. Ya, ya, mi hijita, chao, chao. Bonitos, bonitos, criaturas de Dios, que no tienen ni para comer en esta cuarentena. ¿Ves aquí este maldito gobierno que quiere rebajar el sueldo a tanta gente pobre? Ya, bien. Un saludo. Gracias.